Voy a contarles amigos una historia que me tiene muy triste y muy desesperada Desde hace un tiempo que me viene gustando el esposo de mi amiga, mejor dicho mi hermana Cuando a su casa yo iba a visitarlos su mirada robaba en silencio mi calma Y aunque sabía que esto era pecado en medio de sonrisas yo le entregaba el alma Y cada vez que hablamos quisiera entregarle mi vida Pero debo callarme porque no me conviene dañar una familia Pero debo callarme porque no me conviene dañar la familia Como soy muy sincera y de buenos modales He recapacitado y prefiero alejarme ¿Por qué será que cuando anhelo algo la vida me lo niega y tiendo a equivocarme? Y cada vez que hablamos quisiera entregarle mi vida Pero debo callarme porque no me conviene dañar una familia Pero debo callarme porque no me conviene dañar una familia